Pues ya se la saben Cruz Azul ganó 4-1 Este video otra vez es distinto Otra vez estoy con la sangre azul Casi no hablo mucho porque de verdad es un ambiente chingón No sé cómo explicarlo No es un ambiente muy padre De verdad si se pueden dar un paso por ahí Que luego en el estadio que estén ahí con la sangre Está de poca madre En fin, esto es lo que pasó con la sangre Síganme en Instagram Y bueno, ahorita los veo en... Bueno, ahí les dejo el resumen del video Nos vemos ¡Gracias! 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 Banda, hoy no toca nada más un partido normal Hoy venimos con la sangre azul Y bueno, aquí no venimos solos Venimos siempre con mi amigo Alexis Y bueno, ¿y cuánto crees que cae? Van a la máquina 2-0 Ay, güey Yo... Ay, no sé, la neta, ahora sí me reservo el pronóstico Pero... ¡Gracias! a Cruz Azul, ahorita los veo ahí arriba bueno, con la sangre con el número 4 Miguel Ángel Tamias bueno, estamos apenas llegando al estadio, con el de Cruz Azul a huevo por siempre yo te seguiré por donde vayas yo estaré daré campeón, hay que ganar la vuelta tenemos que dar la historia de esta banda se escribió cementeros, no me importa lo que digan el periodismo la policía va pasando los años jugadores también pero lo que ¡Gol! 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 A los jugadores y esta hinchada, todos juntos por el saco panelada. Espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importan los años, seguiré alentando, solo la muerte va separado. Me preguntan por qué estoy a tu lado, no estoy loco, solo estoy enamorado. Cruz Azul es mi pasión, Cruz Azul, Cruz Azul, Cruz Azul es mi pasión. Somos de la sangre, hecha las más bravas, la que van las manchas. Ni nadie la calla, quemamos las cajas, también hay dinero. ¡Gol! 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 ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! Que nadie tiene los huevos de Cruz Azul No van a ver Que nadie tiene los huevos de Cruz Azul Pido alegría, alegría a mi corazón Todo lo que yo te pido es salir campeón Ganar la novena copa es una obsesión Por eso pongan el alma y el corazón No van a ver Que nadie tiene los huevos de Cruz Azul No pido nada Solo quiero dar la vuelta Porque aquí están Los que cantan con pasión Los que con el corazón Nunca te abandonarán Cuando mires al cabrón Era su carnaval Solo nunca vas a estar Una dejan me separa Cementeros ¡Gol! 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 ¡Gol Olé, 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 olá. ¿Sale corona? Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy cienes. Azul, 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 azul. Colegio, a huevo, 4-1. Azul, azul, azul. Otra victoria para el Club Azul, a huevo. Solo de Lidia por el momento y con huevo se gana chingada. Olé, 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 azul, azul. Olé, 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 azul.